A través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Policía Nacional logró la captura de 40 personas por diferentes delitos y la incautación de armas de fuego en el distrito de Barranca Bermeja. La Policía Nacional del Departamento de Santander, a través de una eficaz actuación del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, hizo posible llevar a cabo 40 capturas, donde se destacan capturas por homicidio, hurto, lesiones a personas. De esta manera, el Departamento de Policía Santander impacta de manera directa los delitos de mayor afectación en la convivencia y seguridad ciudadana de los santandereanos. Logramos incautar seis armas de fuego, salvaguardando los derechos a la vida y a la honra de todos nuestros habitantes. En otras acciones preventivas, decomisamos tres armas traumáticas, 145 armas cortopunzantes, garantizando el libre desarrollo de la convivencia. En estos operativos, también se llevaron a cabo incautaciones de estupefacientes y órdenes de comparendo por infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la atención a requerimientos por parte de la ciudadanía. El microtráfico se ha convertido en un factor de intranquilidad de los ciudadanos santandereanos. Las actividades operativas de las diferentes especialidades permitieron la incautación de más de 2.500 dosis de sustancias estupefacientes en lo corrido de esta semana. Se llevaron a cabo 215 órdenes de comparendo por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Nuestro centro automático de despacho recibió más de 650 llamadas con requerimientos de la ciudadanía, los cuales en un 100% se atendieron de manera oportuna a todos sus solicitantes. En cuanto a las actividades preventivas, se ejecutaron más de 377 campañas con el fin de orientar a los ciudadanos santandereanos para la prevención de los delitos de mayor afectación. Se solicitaron más de 50.000 antecedentes a personas, vehículos e e-mail de equipos móviles celulares. El Departamento de Policía de Santander invita a toda la comunidad para que denuncie los hechos que atenten contra la integridad y la vida a través de las líneas de atención y emergencias 123 o al número del cuadrante más cercano.